Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy miércoles. Vamos rápidamente con nuestros tertulianos, don Manuel García Dene. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Jorge. También a don Sergio Gallardo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y también a don Valentín Aullanet. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos, Valentín? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchas noticias. Como siempre, nos gusta empezar por las malas. El vuelco que ocurría, en este caso, en Playa Blanca, ayer por la noche, en torno a las 7, 8 de la noche, porque bueno, ya es que a las 7 ya es de noche, en Playa Blanca, y el enésimo vuelco que se ocasiona en las carreteras de Lanzarote, no se sabe muy bien a qué, nadie dice las causas, pero todo el mundo cree que no este concreto, pero la mayor parte de los vuelcos son por despiste. No sabemos si el despiste tiene algo que ver o no, por la mala utilización de los móviles o cualquier otro tipo de circunstancia. Es muy probable, además. Hombre, estadísticamente seguro que tiene bastantes pruebas y líneas. De hecho, hay ya un estudio que se echaba de menos por parte de la Dirección General de Tráfico. Sí, lo dieron a conocer este verano. Lo dieron a conocer este verano, donde se recoge que se considera que al menos un 25% de los accidentes que se ocurren en España tienen que ver, directo o indirectamente, con la utilización de los mecanismos, de los dispositivos móviles, ¿no? Y posiblemente yo me lo creo. Y en Lanzarote, doy casi por seguro que el 80% de los vuelcos, porque no era normal que antes se producían tres vuelcos al año y ahora es tres vuelcos a la semana o cuatro, ¿no? Sí, sí. Está claro que tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Entre otras cosas, porque cuando usted va por la carretera en su coche, ve a otros conductores, porque va incluso escribiendo mensajes. Escribiendo mensajes. Y eso te hace despistarte. Es verdad que ahora los nuevos coches te traen incorporado el WhatsApp en el vehículo. Incluso tú puedes dar los mensajes por Sirio o por el otro. Hablando. Claro, hablando y entonces el teléfono te lo pasa a texto. Entonces ya es más fácil. Pero ahora mismo es que no es raro. Bueno, no es raro. Lo raro es mirar y no encontrar. O hablando por teléfono o escribiendo, que para mí todo. Y lo más gracioso de todo es que hay algunos que te ponen, tú mandas un WhatsApp y alguien te responde, ahora no puedo, que estoy conduciendo. Ya tuvo que haber escrito. No, pero peor es el otro que sigue. Bueno, por cierto que ha habido cierta polémica originada porque Marco Hernández había dicho precisamente aquí, y luego Lancelot Digital, que se había conseguido incluir en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias, que serán aprobados a finales del mes de diciembre, Manolo, una partida de 750.000 euros para la construcción de la unidad de hemodinámica, que va a evitar, entre otras cosas, que muchas personas que sufran sobre todo un tema de infarto y tenga que hacersele un cateterismo o cualquier otro tipo de intervención, pueda ser atendido en la isla de Lanzarote y no como ahora que tienen que desplazarse a Gran Canaria con el riesgo que eso supone. Hay gente que llega a tiempo al hospital, pero no a tiempo luego en coger un avión o un helicóptero y poder llegar hasta Las Palmas. Aquí es verdad que lo mantienen, pero a veces es más seguro sobre la marcha tener un equipo que te pueda salvar, ¿no? Hombre, efectivamente, si se puede tener, mucho mejor. Eso lleva también un equipo humano que hay que tener y evidentemente tiene todo eso su coste. Parece que estaba al compromiso de ponerse en Lanzarote porque son muchos casos de problemas del corazón que hay en la isla y que evidentemente eso sería una mejoría considerable. Pero ya usted sabe que los políticos dicen una cosa y después hacen otra y vuelven a decir la contraria. Con lo que yo sinceramente no sé con cuál de las versiones es que darme porque no he visto, no he chequeado los presupuestos. Y el presupuesto es verdad que para mí tiene razón Astrid Pérez inicialmente porque no figura. No figura. Usted busca la partida insularizada, la busqué y no figura. Vamos a ver lo que nos cuenta porque creo que hemos podido hablar con ambas personas, tanto con Astrid como con Marco Hernández, los dos parlamentarios. Nosotros hemos presentado ya una enmienda a este presupuesto de la comunidad autónoma para exigir al gobierno de Canarias que ponga una partida presupuestaria y que a no más tardar este año económico, este año 2020, la unidad de hemodinámica de Lanzarote sea una realidad. De esta forma anunciaba Pérez la enmienda que ha hecho ya efectiva el PP para que en Lanzarote se puedan salvar vidas a través de una unidad especializada en infartos. Una unidad que es importantísima, sobre todo para todos aquellos lanzaroteños y personas que nos visitan que sufren infartos. Sabes que ahora se administra un medicamento para intentar que te mantengas con vida hasta que llegan los servicios del helicóptero sanitario y te llevan a la isla de Gran Canaria. No se puede realizar en Lanzarote cateterismo ni nada que se le parezca. Ante el anuncio de Pérez, las filas socialistas han reaccionado y Marcos Hernández, que ha estado trabajando para que Sanidad reconociera una partida, tacha de oportunista la enmienda de la parlamentaria popular. Hernández asegura que ya se han comprometido 750.000 euros y recuerda que la propia consejera de Sanidad del Gobierno regional en su visita a Lanzarote lo anunció. Por tanto, en el presupuesto aparecerá territorializado en la isla de Lanzarote, con lo cual no solo aparece la partida, sino que estoy en disposición de adelantarles que ya está a punto de licitarse todo lo que es la infraestructura de la obra que conlleva esta unidad hemodinámica. Así que yo creo que estamos compartiendo dos buenas noticias, no solo el presupuesto, sino que ya están las órdenes dadas para la legislación del proyecto. La parlamentaria del PP insiste en que preguntó al portavoz del PP de la Comisión de Sanidad sobre el dinero destinado a este fin y la respuesta fue que era inexistente. Antes de sacar la nota de prensa y antes de presentar la enmienda le dije a mi compañero mira a ver si es que yo no la he visto y si está. No hay partida presupuestaria para la unidad hemodinámica de la isla de Lanzarote. Otra cosa muy diferente, que espero que sea así, pero eso será el gobierno que la tiene que explicar, que tenga que dentro de los 750.000 euros que dice que tienen, sea para muchísimas cosas y una de esas sea la unidad hemodinámica. Más allá del pulso político, por arrogarse un tanto, lo cierto es que la unidad hemodinámica y el búnker serán dos realidades a partir del 2020. Bueno, pues esperemos, como dice Usoa, que sea verdad y dos realidades. Los dos jóvenes políticos recién llegados, tanto Marcos como Astrid, nos tienen bastante despistados. Lo que pasa es que uno también lleva mucho tiempo en los medios de comunicación y sabe que esto es debido a un teatro forzado, que es casi exigible, que es casi de ópera bufa. Es un teatro que cada año en esta época llega. Es decir, yo la verdad no lo sé. ¿Pero usted cree que realmente en la partida está? Pero tiene que estar. Marcos Hernández no se tira a la piscina por esto. Pero sí es cierto que tanto Astrid como Marcos saben que es un juego esto de salir a los medios de comunicación y lucirse de esta manera. En este caso hay que decir que nosotros lo hemos llamado. A ver, pero tampoco te dijeron no, de esto no hablo. No, no, no. Y seguramente te contarían más cosas. No, pero están obligados porque habían hecho unas declaraciones los dos, uno diciendo ya anteriormente, por eso... Ya, pero reconoceme que es un poco... Yo creo que ahí ha sido hábil Astrid Pérez, políticamente Valentín. Ella sabe que esto era una cosa que necesitaba Lanzarote. Habría oído que estaba dentro de, o podría estar dentro de las partidas generalistas, pero no especificada territorialmente. Sabía que se estaba habiendo movimiento en este sentido. Y, oye, como oposición ahí, pues trata de ganarse y parecer, y que, en fin, por lo menos presionar para que se coloque definitivamente, ¿no? Yo creo, Jorge, que ahí has dado la clave, le puedo poner el cuño a eso, porque esto es de juego político. Lo lamentable es que estemos hablando de esto, ¿eh? Una unidad hemodinámica que no hay en Lanzarote. Nos quieren poner centros de atención ahora a menores inmigrantes, no sé qué, que lo pague Lanzarote, no sé qué. Y por cierto es que no hay una unidad hemodinámica en la isla de Lanzarote. Entonces, me parece, la verdad es que es bastante lamentable. Tampoco creo que hay en Fuerteventura. Es decir, y son servicios absolutamente necesarios. De hecho, se muere gente por no tenerlos. Es que estamos hablando de un cateterismo. Es verdad, también lo que dice Manolo, que no es fácil. No solo hay que montarla, sino tener después los especialistas. Los especialistas. Pero, Jorge, ¿qué pasa? Que en Lanzarote no debe tenerla. No, no, no. No debe tenerla. Yo creo que no solo debe tenerla, yo lo que creo es que se gasta y se tira tanto dinero en otras cosas, que estas cosas son las que realmente hay que hacer la inversión. En casos en los que tengas problemas de un infarto o lo que sea, cualquier tipo de dolencia cardíaca y que tengan que hacer una intervención de este tipo, del cateterismo, y que tengan que mandar al hospital, al Negrín o lo que sea, seguro que vamos, al final, con ese dinero que podrías invertir, ya tenías una unidad hemodinámica, con una oferta pública de empleo que acaba de salir ahora, por cierto, y con especialistas preparados para la unidad. Yo lo que veo que es verdad, y no es demagogia, pero que sí, se tira mucho dinero, mucho dinero a la basura y realmente después, claro, después no hay para las cosas que son realmente necesarias. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esta polémica se va a resolver rápidamente cuando aparezca en otro encuentro. Hombre, claro, uno de los dos ya lo dije yo y la otra parte dirá, pues... Lo importante es que se haga, lo importante es que se haga. Sí, de todas maneras, yo... Es el planteamiento valentino, es que estoy contigo. Claro, yo, pues, a creer, creería de entrada primero a Astrid Pérez. Astrid Pérez lo que ha visto es que, por lo menos en las insularizadas no está, que está en las insularizadas, y por lo menos ha conseguido que Marcos Hernández tenga que salir para decir, oye, que sí que está, y ya lo tenemos... Pero Marcos ya lo tiene hasta licitado, ya está licitado. Sí, sí, bueno, ya tenemos hasta dos especialistas. Es increíble. Bueno, vamos con otro tema porque también, por cierto, es una cosa que muchos de los que nos escuchan han oído y otros ni pajorera idea, ¿no? Es el tema del aniversario que se celebra cada año, o lo intenta celebrar al menos algunos de los responsables de los que estuvieron y vivieron esa tragedia que fue, sin duda, la tragedia del Cruz del Mar. Claro, el Cruz del Mar era un barco que faenaba con siete o ocho lanzaroteños, no recuerdo bien el número, que faenaba en la, bueno, en las costas en frente de nuestra, en lo que era el Banco Sahariano. Canario-Sahariano. Canario-Sahariano, pero que ya tenía problemas precisamente porque una parte del Efe Polisario lo reclamaba para sí y no quería que los canarios ni los españoles pudieran ir a pescar a esa zona porque entendían que era un espolio que estaban cometiendo a sus aguas al considerar que eso era territorio saharaui. Bueno, fue un atentado terrorista terrorífico, ¿no? Es cierto que en aquella época ya a nivel nacional veíamos atentados terroristas de tal calibre que, bueno, pues a lo mejor este paseo más desapercibido, digamos, en la península, pero fue terrorífico con ametralladoras y... Aquí tuvo un gran impacto porque todavía en los años 70, a finales de los años 70, había una importante dependencia de... ¿En el 78? En el 78, sí. Había una importante dependencia del sector primario, especialmente de la pesca y muchas familias se sintieron identificadas con la tragedia que vivió la familia de estas personas y a partir de estos ametrallamientos, junto con la crisis también que hubo de los productos y demás, decae la pescata casi de desaparecer. No se sabe todavía exactamente si fueron los saharauis o los marroquíes, no hay que olvidar que precisamente en ese momento estaban en una guerra abierta los marroquíes. Podía ser cualquiera de los dos, uno porque le interesaba... Y otro para culpar a... Para culpar al Efe Polisario, ¿no? Porque es verdad que siempre se ha dicho que el Efe Polisario era gente más cercana a los canarios, pero también es verdad, y todo hay que decirlo, que en aquel momento yo lo digo porque yo estuve justo en esos años previos a la... bueno, no esos años previos, no, el mismo año justo antes de la descolonización del Sahara español, estuve, pues viví allí con, en fin, una temporada. Y recuerdo que ya en aquel momento ya había una resistencia por parte de lo que ellos consideraban, los saharauis, que querían que se marcharan los españoles. Eso fue aprovechado, de hecho... Bueno, había boicoteos, pero también de las minas de Fofato. Y de hecho, ¿no? Y había como cierta rebelión y tal allí. Y esto fue por lo que era... Porque allí había como una especie de gobierno saharaui, pero que eran unos títiles del gobierno español. Era una provincia española. Sí, pero que tenían nombraba allí a una gente que eran los títeres, digamos, la gente que era... España ni siquiera los llevaba a sus universidades, es decir, había un desprecio notable en determinados asuntos. En otros no tanto. En otros no tanto. Y entonces hay que decirlo todo, y en aquel momento, entonces, pero se aprovecharon, Marruecos vio la debilidad de España en aquel momento porque tenían un problema interno con la colonia en aquel momento. Y fue cuando se aprovechó y fue la famosa Marcha Verde, que fue una de las primeras formas, yo no sé si ha existido otra, de guerra pacífica, ¿no? De entrar... Pero sobre todo porque los marroquíes venían con el apoyo de Estados Unidos. O sea, que ya se encargaban los americanos de hablar con los españoles. Sí, pero entraron sin armas. Entraron sin armas. Entraron por la... Fue una Marcha Verde. Sí, sí, sí. La idea era precisamente evitar el conflicto armado porque tendrían los españoles que si estaban allí, que estaban desplegados como en una zona de guerra, si disparaban, disparaban sobre una masa sin... Y que después los que no sabían, gran parte del pueblo saharaui es que lo que quería Marruecos era al final sustituir a España, no dejarlo a ellos como responsables de lo que era el antiguo país. Total, fueron en una lancha, se acercaron a este barco donde había tipo antes canarios y pasó lo que pasó, ¿no? Uno de los supervivientes habla continuamente, además nos explica perfectamente qué es lo que ocurrió. Y él lo entrevistaba precisamente a Andrés. Sí, los ametrallaron, después el barco explotó nuevamente. El barco no explotó, lo explotaron. Lo explotaron, lo metieron un par de bombas, vaya ya. Pero que de todas maneras... Y después escaparon porque había, creo que escaparon... Saltaron por la bola. Al agua y fueron los que pudieron escapar, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente el... Que la autoría es lo que nunca se ha quedado claro. De hecho, ni siquiera se consideró un, digamos, un atentado terrorista, ni víctimas del terrorismo a las personas que murieron. Al finalmente creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final lo consiguieron, ¿eh? Al final yo no sé si un senador... Yo creo que fue en la época el senador de... Cándido Armas. Cándido Armas creo que... Pues estuvo muchísimo tiempo que se consideró un accidente laboral prácticamente, ¿no? Sí, sí, fue... Hombre, igual que lo de Cubillo. Fue un atentado en todas las reglas del Estado. Exacto, ese fue... Bueno, vamos con otro asunto porque también ayer estuvo por aquí Migdalia Machín. Y Migdalia Machín, con respecto al tema de la cesta famosa de Navidad, que es una tontería porque realmente es una tontería. Estamos hablando de 35.000, 36.000 euros. Lo que se va a licitar. Pero yo no creo que sea la cantidad del problema, ¿no? El dinero no es el problema de la cuestión. Pero lo cierto es que en las redes sociales, oye, son de las cosas que... Las noticias que... Más se comenta porque la gente... De alguna manera estas cosas ya le parecen de un pasado... Es como el franquismo, ¿no? Cosas que ya... Es que no tendría ni... Hombre, lo que pasa es que da la sensación de despilfarro. Porque no hay necesidad de hacerlo. Se destina una cantidad de dinero... No hay una exigencia, yo creo, tampoco. No hay dinero que podría hacerla... O sea, dedicar ese dinero a otra cosa. El nivel adquisitivo que tienen los trabajadores del Cabildo, todo hace innecesario que reciban un regalo de estas características que tiene un coste importante para el Cabildo. Es un coste importante porque eso, esos 35 mil euros, esos 34 mil 999 euros que se van a destinar a eso, si usted le suma además el coste que puede tener esa cena, que parece que también quiere recuperar la cena de Navidad... Sí, sí, nos han confirmado la gente del Grupo de Gobierno que efectivamente la idea es recuperarla. Pero, pero, y esos son otros 40 mil euros. Bueno. Que estamos hablando de 700 y pico personas. Hablan de 20 mil euros. Sí, pues, y de 20 mil... O, pues, 20 mil euros para que coman en plan fiesta gente que no tiene necesidad. Y después decimos, necesito una beca, cualquier persona no la tenemos. Esas son para mí las incoherencias. Porque si fueran necesarios, oye, como era antes, antes un trabajador ganaba tres perras y si usted no le daba un par de turrones no celebraba la Navidad. No lo celebraba muy mal. Claro, pues, ahora no. Ahora cualquiera de esas personas, cualquier familia de Lanzarote que esté trabajando puede celebrar su fiesta. También los del Cabildo porque son además trabajadores que tienen un empleo fijo y demás. Y que reivindiquen que te den una cesta de Navidad donde muchas veces los productos que están ni tan siquiera te gustan, porque como es generalizado, llegas ahí y, oye, que a mí lo que me gusta es el bosca, pues, me mandan dos botellas de ron. Pues, ahí están en el mueble hasta que se muera. Me mandan no sé qué, pues, yo estoy adelgazando, no como es. Y la mayoría de las cosas o se tiran o no tiene más sentido. Yo creo que eso se había quitado, se ha quitado en casi todas las empresas. Igual que lo de la cena. La cena, queremos cena, oye, cada uno a poquinas vamos ahí. Y el dinero me lo pone usted en mi sueldo. O sea, si hay dinero aquí y después me lo gasto yo en irme de viaje o en comer con mi familia o en comer con mis compañeros si yo quiero. Es cierto, Manolo y Valentín, no sé lo que opinan, que según algunos están excusándose en que esa es una ventaja social o como una conquista social que está en el convenio y que consiguieron. Hoy me mandan un WhatsApp, no lo he podido comprobar, de fuentes de la oposición diciendo que no figuran en el convenio, concretamente una partida que diga que hay que regalarle una cesta de Navidad ni un aguinaldo a los trabajadores. En cambio, en el Ayuntamiento de Arrecife he hablado con UGT y me dicen que sí, que en el Ayuntamiento de Arrecife, perdón, sí existe en el convenio un apartado, no habla de aguinaldo, sino habla de un extra por Navidad que se contabiliza de una bolsa de dinero. Pero aparte de la extraordinaria de Navidad. Sí, sí, eso aparte, una bolsa de Navidad y que se oculta realmente, era la cesta de Navidad que le entregaban a los trabajadores, que se dejó de entregar en la época de crisis también. Hombre, si está en el convenio, pues no hay más tutia, ¿qué quiere decir si lo ha ganado por el convenio? Esto, a pesar de que ha perdido la sentencia, no está por la labor de darle la cesta de Navidad. A lo mejor no le va a ganar más remedio que darle el dinero. Esto cuando se quita, cuando empieza la crisis, 2007, 2008, por ahí. Sí, 2008, 2009. Y todo el mundo dice, oye, pues me parece fenomenal porque es un gasto superfluo. Efectivamente, Pablo dice Manolo, la gente que se la vas a dar tiene suficiente capacidad adquisitiva como para que no necesite eso. Entonces, es un gasto absolutamente superfluo. Y si me dices todavía, como he oído hoy, que el Ayuntamiento, por ejemplo, de Agüime, ¿va a serlo también? Que digo, coño, de repente esto es otra vez la moda de que ya vamos a tirar la casa por la ventana otra vez. Pero por lo menos en el Ayuntamiento de Agüime, todos son productos de Agüime. O sea, todo lo que lleva la cesta son productos de Agüime. Que bueno, puede ser incluso hasta una idea porque al fin y al cabo, si compras productos, se los compras a alguien. Y por lo menos alguien se beneficia de venderle a la administración y tiene unos proveedores que son de aquí. Bueno, aquí creo que en el lote aparece que deben de, se prima aquellos que cojan todos los productos, por ejemplo, de queso, porque sean quesos de Lanzarote. O incluso creo que lo deciden que sean de Lanzarote. El queso y un vino deciden que sean de Lanzarote. El resto de los 12 productos, los 12 productos restantes no tienen esa matrización. ¿Por qué no hay chorizo de Lanzarote? 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 No, pero este es chorizo, el otro chorizo. Y hay otros chorizos más. Pero de eso creo que no lo llevan a la cesta. Pero con gastos superfluos y revivir. Pero vamos, yo creo que eso es evidente. Yo creo que eso es evidente. Entre otras cosas, porque vamos a ver, lo que tenemos es que devolver el sentido común a la administración. Y no podemos estar pagando los ciudadanos a gente con la misma categoría laboral que nosotros, por encima de nosotros mismos. Eso no tiene demasiado sentido. Que una sociedad que es incapaz de mejorar la situación de sus propios ciudadanos, mejore su diferencia con respecto a su ciudadano, la gente que está en la administración que tiene que poner los medios para que se den una circunstancia distinta. Yo creo que eso es lo más agravante. A mí, si en Lanzarote todos los trabajadores estuvieran en su empresa esa cesta de Navidad, yo sería el primero que reclamaría que los trabajadores del Cabildo, porque esa es su empresa, lo reciba. Ahora, lo que no entiendo es que precisamente, como todos consideramos que es un gasto superfluo, como todos consideramos que el poder adquisitivo de los trabajadores del Cabildo lo hace innecesario, y como además sabemos que en la mayoría de las empresas de Lanzarote no existe la cesta de Navidad, lo lógico es que hay una equiparación. Y habrá el demagogo que diga, oye, pues si va a haber una equiparación, que nos den cesta a todos. Pero tú no ves que no te dan ni siquiera una paga extra, que aquel tiene todo y tú no tienes ninguna. Eso es lo que hay que ver. Lo que hay que ver es, si ese tipo de cosas se empieza controlando el despilfarro, empezamos a sentir el gasto público como nuestro. Porque yo le diría a cualquiera de los que nos esté viendo ahora en la televisión, que esté ahí, oye, ¿usted pagó libres? Sí, y le costó, ¿verdad? Usted va y compra cualquier cosa y tiene que pagar elegir. ¿Sabe usted que más de la mitad de su sueldo va a parar a las arcas públicas, o por impuestos indirectos, o por impuestos directos? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe cuál es ese dinero? Ese que se están gastando los políticos. Y por eso hay que reclamarlo, porque no le están haciendo ningún regalo. Es su dinero, el que le ha costado pagar. O sea, yo veo a la gente, sobre todo a los pobres, a los que tienen que pagar a lo mejor 2.000 euros, y tienen que hacer el ahorro durante todo el año para poder pagar 2.000 euros de IBI. Y después ver cómo se tira el dinero, oye, pues no. Y que no es el chocolate del loro, no son 30.000 por aquí. Aquí hay mucho chocolate. Los otros 20 y pico mil de quitar los caballos de Jason Decares. Va juntando y tiene para hacer una política social. Pero ese ejemplo que usted ha puesto para mí es un ejemplo tan claro de lo que es el despilfarro. Y lo que es el gasto en aparentar. Mire, se ha dicho que el Ayuntamiento de Arrecife quiere los caballos. Pues sí, vamos a ver. Los caballos ni se estaban ahogando, ni estaban ahogando a nadie donde estaban. Entonces, lo más lógico es que primero aclaremos. Claro. Si se va a poner en otro lado. Pues si no, Arrecife va a pagar otros 20.000 para ponerlo. Ahí está. Es que me parece tan absurdo, pero es que así toma... Oye, están encantados. Están celebrando con champán que han retirado los caballos. Pero qué mal le estaban haciendo los caballos. Oye, ¿cuál es el problema que nos estaba produciendo? Pero es que además, si usted lo va a poner, es que el día que los cojan para ponerlos en otro lado, todos dirán, mira, otros 20 y pico mil. Más estas de Navidad. Ya, de hecho, Manolo, usted sabe igual que yo que no se van a poner en ningún sitio, sino que el artista se lo va a tener que llevar, si se lo lleva, a su casa. Porque si no se van a quedar en las cuadras del cabildo. Vamos con otro asunto. Por cierto, que ayer dijimos aquí... ¿Tú estabas ayer? No, pero los estabas escuchando del también. Bueno, ayer nos confundieron o nos confundimos, no sabemos cómo, quién realmente... Pero bueno, la noticia era que se iban a quitar o a minorar la famosa valla del famoso muelle o puerto de Henao, ¿no? En la zona de puerto de Henao, ¿no? Bien, pues no es exactamente así. No es exactamente así. Lo que se va a hacer es un parque marítimo que viene del anterior grupo de gobierno, de la Constitución Canaria y PP. De la época de José Montelongo. Ese parque estaba diseñado ya proyectado desde la época de José Montelongo. ¿Dónde José Montelongo estaba en la Autoridad Portuaria? No, 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 no. Pero que José Montelongo llegue a hablar como alcalde de Arrecife en su día sobre eso. El acuerdo que se alcanzó, según me dicen desde el Cabildo, reconocen que esto viene de la anterior legislatura, que era cuando estaba el presidente de la Autoridad Portuaria del PP, Juan José Cardona, que habló con, en aquel momento, era el presidente del Cabildo, era Pedro y también Eva de Anta. Bueno, el que representaba a la Autoridad Portuaria no era Eva de Anta, era Tomás Fajardo. Y, bueno, entonces se programó hacer un parque en esa zona. Pero es verdad que ahora lo que está haciendo el Jacobo Medina es retomar, dar prioridad, y me parece un acierto, para que ya en el próximo presupuesto figure una partida, o figure por lo menos el proyecto para poder licitar la obra. Es decir, porque primero tiene que hacer el proyecto exacto. Pero, claro, entonces no tenemos nada. No tenemos nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No tenemos nada, pero oigan, pero bueno, pero Jacobo Medina, lo que tenemos entendido es que ya encargó el proyecto de licitación. Pero eso significa que quitarán la barra, entonces. Quitará la barra como usted ve ahí, Manolo. Nada más que se trompe. Tendrá que poner otra, donde están los barcos, lo ves, tendrán que poner otra para que no se accedan los peligrosos ciudadanos de Lanzarote. Pero espérate un momento. Bueno, a lo mejor no, porque ya tendrían que atravesar el parque. Yo creo que a lo mejor no pueden dejar eso ahí. Bueno, pondrán a lo mejor una lateral ahí. Pero bueno, total, que no bajan las vallas. Pero vamos a ver, esas vallas las que quitan desaparecen. Pero no bajan el resto. Pero del resto no. Pues ya me dirás. De momento no. ¿Cuál es el negocio? Y yo lo que digo, que es una pena, y lo dije antes en el previo de café de periodista, que es una pena que una de las zonas, porque esto era una zona antes, pues la verdad que era muy visitada, porque ahí se estaba... La zona histórica, la actividad industrial de Lanzarote se producía. Estaba en torno al charco y en torno a la... La llegada a los barcos, la cogida de la sardina, la taza, todo. Y es una pena, porque ahí está Frigorza, en su día, pues oye, estas cosas hizo una labor importante. Frigorza fue la primera fábrica de frío que existió en Lanzarote, y por lo tanto era muy importante, porque antiguamente el pescado, como usted bien recuerda, pues se conservaba en sal primero, y luego en hielo, cuando se hizo la fábrica de hielo famoso que está en el castillo de San Gabriel. Estaba. Bien, pues Frigorza, Frigorza fue la primera fábrica de frío. Fue la primera, porque en lo que hoy era Garavilla, o que ya no está Garavilla, ahí estaba Fersa, que era de salazón de pescado. Bien, digo todo esto, porque es una pena, porque creo que esto es del banco, entonces se arruinaron los propietarios, y se lo quedó el banco. Es una pena que esto o se tire, o se arregle, porque a veces gastamos dinero en tonterías, y esos son los proyectos que dan, marcan para mí su idea, si ahí se hace una obra interesante, o se tira, y se deja como parque, y se continúa este parque, igual que fue para mí una metadura de patas, que una cosa que era interesante, como fueron las naves famosas, que se hicieron de obtuna y tal, allí no se hicieran por la parte de arriba, y no en frente a la marina. Una insensibilidad total. Y el proyecto era bueno, y las naves son bonitas. Y esa época ya se hacía demagogia, con los paisajes y todo el rollo, pero se dio igual, se colocaron las placas aquellas enormes, y además se construyó no a bloques, sino que a placas gigantes, a cuatro trozos. Pero bueno, pero las naves no estuvieron mal, la construcción de las naves. La naves era necesaria, la ubicación era mala, era malísimo. Pero un proyecto bueno se puede convertir en negativo. Pero yo creo que lo que nos está pasando, es que somos incapaces de conservar nada, en el momento oportuno. Vimos lo que era el proceso, de descapitalización de la pesca, hacia el turismo. Y fuimos incapaces de protegerlo. Igual que las salinas, Lanzarote era una de las islas, que más salinas tenía, entre otras cosas, porque como bien dice usted, la única forma de conservar los productos era con la sal, y Lanzarote era una potencia pesquera, hacía falta la sal, se traía el pescado en sal para llevarlo a Tenerife a vender, o a Gran Canaria, o a Lanzarote. Y ha desaparecido casi todo, a Recibe, a Recibe, bueno, toda esa zona, la zona de arriba era una salina. Eso, si se hubiese conservado medianamente. O que sea un trozo. Exacto, evidentemente no lo va a dejar todo el espacio para algo ya inútil, pero es que no hay ni tan siquiera un museo que reproduzca esa que es nuestra historia. Efectivamente. O sea, una persona, un nieto de nuestro, pues evidentemente ya no va a saber absolutamente nada. Ni hay un museo de pesca, un museo de pesca que tendría que estar por esa zona, por ahí, por la zona de la salina o por la zona de Nahu. Yo tengo una duda, ¿con la valla esta no hay una sentencia que dice que hay que quitarla? La de... La valla esta... La misma empresa que hizo esta valla fue la... Pero eso es otro tema interno. Esto es que la... Se denunció, una empresa denunció el modelo de valla que pusieron diciendo que era... Que era la misma que... Que era la misma que... Pero eso no quiere decir que la quiten. Eso es que le pegaran una multa a la... Y finalmente... Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque eran barrotes. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que nosotros que hemos estado aquí durante todo este tiempo yo no entiendo cómo hemos admitido que se hicieran cosas así. Es verdad que había una reclamación para que se hiciera algo porque los coches estaban cayendo al mar. Sí, sí, sí. Exactamente, pero no es... Y así nos pegaron la... Porque estuvimos presionando y la autoridad portuaria al final puso eso. Pero lo que yo no entiendo es para qué hace falta ponerle dos metros y pico de altura para que no caiga un coche. Si usted va y tropieza con una piedra y ya no va el coche para... Por lo visto, hay una legislación, se me contaron desde Puerto, que hay una legislación que exige una serie de... De cerramientos. Yo dudo que haya... De cerramientos. Una ley, salvo que sea para una cancha de baloncesto que obligue a que tenga dos metros y medio una valla. Eso sí es cierto, que existe algo que obliga que haya un cerramiento en lo que se llaman sitios de interés estratégico, algo así. Bueno, vamos con el invitado porque vamos a hablar hoy de una cosa muy interesante en este caso del campo, pero sobre todo de la BIP. Bueno, vamos a hablar hoy de uva, vamos a hablar un poco del campo, vamos a hablar de cómo están los vinos de Lanzarote, en este caso con un propietario de una bodega, pero también, en este caso también, es el nuevo presidente del Consejo Regulador del Vino, de la Nominación de Origen del Vino de Lanzarote, don Víctor Díaz. Muy buenas tardes, don Víctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, ahí vamos. Bueno, don Víctor, pues vamos a hablar un poco de vino. Antes de nada, decir ahora mismo la situación del vino en Lanzarote, ¿se puede decir que es bueno? ¿Cómo parece? Yo creo que es muy buena. Más que buena, es muy buena. de hecho, un poco, te puedo dar datos de la cosecha, de la pasada cosecha, que estamos hablando de 2.880.000 kilos, de los cuales 1.900.000 kilos fueron de nuestra mal vacía volcánica, la verdad que eso está muy bien, y la perspectiva que lleva la viticultura y las bodegas de Lanzarote es buena, muy buena. En este caso, la cosecha, efectivamente, se puede considerar de la cosecha media alta, ¿no? Porque normalmente estamos en 2.200.000, la media, 2.000.000, cuando supera esas cantidades, digo, en los últimos 20 años, la media creo que está en 2.500.000, puede ser. Sí, sí, por ahí, a excepción del año que fue un año de muchísima uva que fueron 4 millones. 4 millones, pero esa añada no se va a vivir muchos años, ¿no? Bueno, esperemos, bueno, que si viene así, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que hacer más vino. Más vino, ¿no? Lo que sí es cierto es que el vino de Lanzarote ya, lo que parecía una quimera, hace escasamente, estoy hablando de 20 años, es decir, hace 20 años nadie podía creer que el vino de Lanzarote podía tener estar en uno de los mejores vinos de Canarias, el vino seco sobre todo, el blanco, pero también otro tipo de vino de Lanzarote, ¿no? ¿Esto a qué se debe sobre todo? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué hemos conseguido eso? Bueno, no cabe duda que se ha hecho mucha labor de marketing, de publicidad, de incluso de asistir a eventos, de ferias tanto nacionales como internacionales y cada vez vamos a más, ¿no? Cada vez vamos a más, el vino de Lanzarote, recordemos que el método de cultivo que tenemos es único en el mundo, ese paisaje que tenemos en la zona de la Ageria, pues, de aquí hago un llamamiento a la clase política porque parece que cuando vamos a ferias nacionales, internacionales, lo que primeramente vendemos es el paisaje de la Ageria y los vinos de Lanzarote y, hombre, yo creo que también la clase política ahí tendría que involucrarse un poquito más, ¿no? Sí, pero yo me refería sobre todo a la labor que ha hecho el empresariado, gente como usted, porque son inversiones de riesgo, digamos. Claro, claro, la verdad que hacer vino no es nada fácil y hacer vino que le guste al público en general tampoco, hay que hacer mucha labor de I más D, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? ¿Y en esto usted cree que se ha alcanzado ahora mismo el tope o todavía se puede mejorar? No, hombre, todavía se pueden mejorar, hay muchas bodegas que están empezando que en realidad están haciendo ya, yo recuerdo cuando nosotros empezamos, con nuestra bodega, oye, el primer año nos costó mucho porque todo el mundo decía, oye, y otra bodega más, y otra bodega más, hoy en día ya somos 19 bodegas, 19 bodegas que embotellamos, es decir, eso es bueno. Y la verdad, Víctor, y lo digo a nivel personal, que yo es que me siento muy orgulloso, ¿no? De la gente porque aquellos que conocimos cómo eran los vinos nuestros antes antiguamente, yo veo ahora los vinos y el suyo mismo, ¿no? Pero todos, es que todos los vinos han mejorado tanto la calidad que es una delicia, ¿no? Y un orgullo para nosotros y no con chauvinismo porque me conocen que no soy nada chauvinista, pero sí, un orgullo que hemos logrado sacar de un paisaje, porque al fin y al cabo hemos mantenido un paisaje gracias al vino, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sí es verdad es que el hecho que haya cada vez más gente involucrada hace que se vaya hacia adelante y que no se estanque, o sea, lo que había antes. Antes teníamos un vino perrero que se lo bebían nuestros padres y nuestros abuelos. Encantado, pero que yo nunca toqué, pero en cambio... ¿Nunca tocó? No, yo el vino perrero eso no me gustaba más. Yo lo odiaba porque era el vino que te ponían en los varitos estos donde ibas a ahogar a la bola y tal. Yo por desgracia lo probé y lo logré en la cabeza. Pero el gran problema fue que lo han hecho bien y ahora sí me gusta. De todas formas, hablando más en serio, es verdad que hay ya una industria, que hay bodegas pequeñitas, pero también hay otras que no sé si está usted en ese mismo nivel que aspiran a tener unas instalaciones mayores y a tener mejor tecnología y no lo pueden hacer precisamente por las normas restrictivas que tenemos. Correcto. El famoso plan de las aéreas. Nosotros siempre nos hemos volcado en este dichoso plan que la verdad que es decir, la clase política tiene ya que de alguna manera darle vuelta a este asunto porque hay muchísimas bodegas, hay muchas bodegas, creo que concretamente son o siete o ocho que están afectados directamente por el plan de las aéreas. Oye, son bodegas que necesitan metros útiles de trabajo. Después nos echamos las manos a la cabeza cuando viene una cosecha como la que comenté antes de los cuatro millones de kilos y oye, y es que no me pueden recoger más uva y es que no cabe ¿por qué? Por falta de infraestructura. Es una pena pero es así. Pero ¿y por qué cree usted que no se aprueba el plan especial de las aéreas? Porque yo no creo que sea un documento tan complicado. Y ahora va a ser peor casi más, Jorge, porque quieren volver atrás con el tema de la ley del suelo y una de las cosas que peligra, por ejemplo, es el poder incrementar los tanques en la zona del claro. Es una pena, es una pena. La verdad que nosotros estamos, incluso antes lo estaba hablando con Nereida, la gerente del Consejo Regulador, que nosotros, vamos, ansias de que salga y apoyar y tirar lo máximo que podamos para que eso salga cuanto antes, porque es una pena que se vaya. ¿Pero por qué cree que realmente hay tantas trabas? Pues no, pues en realidad... Porque todo el mundo está a favor de que el campo evolucione, se desarrolle y se mantenga, ¿no? lo que hay. Hombre, por supuesto, ya de ello lo único que nos queda que es la viticultura en sí y ya estamos, cada vez estamos poniéndole más trabas, ¿no? Y sobre todo usted era, la percepción que yo tengo de ustedes, o sea, de su familia es que eran viticultores, ¿no? O sea, que tenían muchas fincas y de ahí han hecho su bodega. Sí, sí, bueno, nosotros montamos la bodega pensando en nuestras fincas, pero hemos ido evolucionando a tanto, a tanto que ya... Y compran ya también. Sí, ya tenemos una tona. ¿Cuánto producía Vulcano? Vulcano produce aproximadamente entre 80 y 100 mil botellas. Está bien, ya, es una cantidad, digamos, de las pequeñas, pero importante, ¿no? sí, bueno, de las pequeñas son de las importantes. Que yo creo que de todas maneras... ¿Usted tiene pensado? Sí. No, no, sigue. No, no, era vinculado con el que si tiene usted pensado como ha habido un cambio de gobierno en el Cabildo, por ejemplo, pues reunirse y ponerse, o pedir una cita y poner sobre la mesa este tipo de cuestiones. Por supuesto, por supuesto, a ver si Loli, pues un poco tira una... una mujer con ganas y haber sido una vez por todas. Una mujer que también viene del sector, digamos, vamos, que es de San Bartolomé, que es un sector también, que era un pueblo agrícola muy importante de Lanzarote, ¿no? Y es que lo de estar en la Ageria y lo de poder, digamos, tener un espacio mayor es un debate, la verdad es que, a ver, que si los bodegueros son los principales preocupados e interesados en que la Ageria no se convierta en una zona industrial ni de fábrica. Es decir, precisamente es la calidad de la uva y donde se cultiva la vid, lo que le da un valor añadido al vino que se vende. Es decir, cuando se vende el vino, cuando sale de Lanzarote, todo el mundo entiende que tiene un aspecto que es un poco de gourmet, si quieres, por cómo se... Ni al viticultor ni al cosecher le interesa que la Ageria se convierta en un... Cuando uno pide poder poner unos tanques un poco mayores, parece que quieres montar ahí una industria. mire, el grifo, que para mí es una de las bodegas de referencia de esta isla, usted va por detrás y tiene que ver los tanques por fuera. Sí. Por fuera. Y es que eso me parece... Y la bodega de la Ageria, por ejemplo. ¿Sabe a qué bodega no se le ven los tanques por fuera? Pues precisamente a la que no quieren. Mira, es que son cosas... Yo que suelo caminar bastante y me encanta el paisaje de la Ageria, cada vez que voy allí y me lo recorro y veo las distintas bodegas que hay, digo, usted ve una casita allí, una casita vieja del siglo XIX y dicen que dentro hay una bodega. Dicen porque ustedes desde cualquier sitio no la ven. En cambio, va por detrás y ve la Ageria y ve todos los tanques por fuera porque no le dejan hacer otra cosa. Y el grifo igual. Y el rubicón también lo tiene por fuera. Es decir, que es una cosa lamentable cómo se politiza aquí las cosas por cuestiones que caen mal o bien una persona y no se mira el interés general. Pero bueno, por cierto, me comentaba el otro día un viticultor y además un viticultor que yo personalmente creo que merece todo nuestro apoyo y admiración que se está dedicando a arreglar finca porque es que la gente no se da cuenta que hace, en los años 80 se empezaron a abandonar miles de hectáreas de la Ageria. Cierto. Y se está recuperando poco a poco, ¿no? No sin esfuerzo. Sí. Y hay un agricultor que me decía, dice, oye Jorge, hay unas ayudas que vienen de la Unión Europea. El gobierno de Canarias todavía no sabemos nada para este año si se van a acoger o no. ¿Cómo es el tema? De la reestructuración creo que se llama. Sí, reestructuración de fincas. Bueno, esto, lo que es el Consejo Regulador todos los años en el mes de abril presenta los metros de reestructuración. Se presentan al gobierno de Canarias. Pero el gobierno de Canarias pues con tanto cambio político que ha habido últimamente pues eso está ahí. En este año pasado se presentaron 11 hectáreas de reestructuración y están a falta de que digan sí o no para empezar. El Consejo, digamos, calcula que son 11 las que se han acogido a estas posibles ayudas de fincas, ¿no? Sí, sí. Y el gobierno de Canarias todavía no ha sacado el... No, no se ha sacado todavía esa previsión. Estamos en esa tesitura. ¿Y están ustedes de alguna manera intentando presionar a ver si se sacan? Ya estamos trabajando en ello. Incluso Nereida ha hecho ya las gestiones pertinentes para un poco ver qué pasa con esta historia. Es que estas son de las cosas... Por eso yo cuando digo a los políticos sinceramente y lo digo porque seguramente son tantas cosas las que tienen que todos no lo pueden abarcar, pero cuando hablan de tanto del campo, defender al campo, luego cuando se trata de defender el paisaje, oiga, hay unas ayudas de la Unión Europea que están ahí para emplearla, no solo para la vida, es para el campo general. y luego, pues bueno, pasan los días, pasan los meses, no pasa nada, se pierde esa ayuda, pues no pasa nada, ellos le dan lo mismo, pero los agricultores que están dispuestos a gastarse su parte del dinero, porque creo que tiene que poner el 50%, me decían, para poder arreglar la finca y ganar fincas abandonadas. Es lo de siempre, Jorge, aquí todo el mundo sabe más que nadie y todo el mundo cree que el paisaje protegido de las aéreas se protege solo. Entonces, no hace falta hacer nada y si no fuera precisamente por los propietarios y por los bodegueros, no habría nada protegido, es que no hay una ayuda específica, o sea, yo mañana tengo una finca y la abandono y dice que he abandonado, o sea, no hay alguien que diga, no, no, mira, eso no puede estar abandonado porque es un espacio protegido, lo necesitamos como nada, o sea, tengo que ir yo a quitar las aulas, podar y no sé qué para algo que después a lo mejor no me arregla. Y si no, dedíquelo, como dicen algunos agricultores, yo no sé lo que piensa usted de esto, que dicen, mire, pues no lo protegan, pongan como paisajes agrícolas y ya está. Bueno, tampoco vamos a perder la identidad, ¿no? No, no, digo, digo, pero visto lo visto, visto lo visto, a veces da razón aquellos que... No, visto lo visto, hay que hacer que lo vean mejor, no, y no es lo contrario, porque... Pero me refiero que a veces da rabia, ¿no? Da rabia que teniendo una cosa única, que se han hecho las cosas, porque hay que elogiar al hombre del campo, al empresario que ha apostado, digo, porque son profesiones de riesgo, es decir, inversiones, que usted lo sabe, usted lo ha hecho porque a usted le gusta, porque si no, esto, ese dinero lo envía usted en construir apartamentos y sale más rentable, usted lo sabe, y con menos problemas en la cabeza. Seguramente, y con menos problemas en la cabeza. Hombre, eso está claro. uno que lo vive y mira, nos gusta. Claro, y después pasa una cosa, que la gente también se queja de que ahora, pues, está ocurriendo, no sé si es verdad o no, que cada vez son, pues, la gente más de empresarios del sector turístico, que están comprando pincas porque hay gente que ya no la pueden mantener. Claro. Y eso, yo lo veo como positivo, no sé cómo lo ve usted, porque si no, eso terminaría, es bueno que el dinero que se ha sacado del turismo se invierta al menos en el campo, ¿no? Sí, claro, hombre, y, hombre, gracias a eso, hay un proyecto ahora también de, con la TUI, con el tema de lo ecológico, incluso mañana tenemos una ponencia de esta historia, que la verdad que han apostado por lo que es la viticultura ecológica en Lanzarote, ¿no? Ahora mismo cuántos hay de esta área. No lo sé, no lo sé realmente, no tengo ese dato, sí, pero es muy poco. Casi todo lo tiene el amigo Viñoli, ¿no? Sí, casi todo. Casi todo. Es un hombre que se criticó en su día, yo creo que equivocadamente, porque él ha hecho una labor porque la gente no sabe las cantidades de fincas que ha recuperado, ¿no? Sí, sí. Que se ha recuperado, y además con el método tradicional, con los hoyos, con los muritos de piedra, y realmente son gente que están ahí trabajando desapercibidas, incluso asustadas, porque se les puso entre la espada y la pared en un momento determinado, ¿no? Sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque claro, como decía un poco Manolo, esto, la gente no sabe lo que cuesta vivir del campo y lo que cuesta mantener un paisaje, es que no se sabe muchas veces, ¿no? El trabajo que lleva, ¿no? Yo siempre digo, y sobre todo cuando vamos a ferias en el exterior, península o fuera, ¿no? Siempre me llevo un par de fotos en mi iPad y las enseño, ¿no? Digo, mira, esto es Lanzarote, esto es la viticultura en Lanzarote y los hoyos en el fondo de la aérea y tal y cual. Vendemos paisaje, porque en realidad lo que vendemos es paisaje, porque vinos buenos y seguramente que mejores que los de Lanzarote lo hay en todas partes del mundo, ¿sabes? Pero el paisaje único que tenemos nosotros en la zona de las aéreas, esto es, vamos, envidiable, pero, 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 100%. y no se mantiene solo, ¿no? No se mantiene solo. Porque es que a veces a los políticos que los veo hablando con esa sabiduría que da el tener el cargo, porque a veces la ignorancia, diría yo, da, a veces yo le veo con esa prepotencia con la que hablan, no, esto no, esto es porque quieren beneficiar a uno, beneficiar a otro. Y ellos son los únicos que no se benefician, los políticos son los únicos que no se benefician. Es increíble, es increíble, y por eso estamos en una isla que muchas veces, porque esto, lo digo, esto si no es por los viticultores y los empresarios que apuestan, hoy las aéreas, porque lo vi, llegué aquí a trabajar, llegué, me refiero a, empecé a trabajar de periodista con las ayudas que se daban para cambiar las cepas, que eran cepas ya muy antiguas, de más de 80 años, y entonces ya tiene una menor producción, y recuerdo que cuando eso, pues yo estaba, bueno, me gustaba el tema este, y me acuerdo que se empezaba a cambiar, se recibía ayuda y tal, que se hizo un buen trabajo, pero la verdad que en aquellos tiempos tampoco, pero claro, se recuperaban 10 hectáreas y se perdían 20, es decir, que al final estábamos de mal en peor, ¿no? Sí, sí. Y esto ha dado un vuelco, pero todavía queda mucho, por recuperar todavía muchas hectáreas. Hombre, muchísimo, la zona de las aéreas, sobre todo el fondo de las aéreas, Diama, hay una gran zona que está... Abandonada. Abandonada. Toda la zona de Tehoyo, porque antes llegaba todo eso, está abandonado, después hay zonas marginales que no se van a recuperar nunca, que son los altos de las montañas, que eran zonas... Primero porque son casi improductivas y eso ya no... pero esas zonas que tendría que recuperar a lo mejor el sector público al mantener aquello limpio, los barrancos, por ejemplo, en las aéreas. Hay un barranco grandísimo que no tiene parra, porque es un barranco para que pase la... Está lleno de hierra. ¿Por qué no se limpia ese barranco, por ejemplo? Yo creo que eso se podría limpiar por el sector público, pues no se hace absolutamente nada. ¿Usted el plan insular le afecta en algo a los agricultores? No lo sé. ¿A los viticultores? No, creo. Le afecta más al resto, ¿no? Al resto que... Sí, sí, quizás el plan insular pueda afectar a alguna que otra bodega. Está... Y sobre todo también está afectando, según me comentaban otros agricultores, porque la verdad es que te llama, porque cuando te ven o te lo comentan, y es que dice, hombre, cuando lo que antes comentaba Valentín, el tema de la ley del suelo, sobre todo, tiene un aspecto positivo para el campo. Algunos lo quieren vender como negativo, pero tiene un aspecto positivo porque permite desarrollo y mantenimiento de finca, porque es que creen que las fincas se mantienen solos, pero oiga, pero ustedes, ¿por qué no se ponen a trabajar los que dicen esto? Y lo ponen a mantener para que sepan lo que es doblar la espalda y estar allí... Es que de verdad, de verdad que no lo entendemos. Pasan los años, nada, y se vende el mismo mensaje de siempre, que no deja de ser un mensaje falso, un mensaje falso de que las cosas no se hacen solas, ni porque sí, y que hay que agradecer a los que han apostado precisamente y han invertido el dinero en el campo, en este caso. Y en el caso de Víctor con Vulcano, tiene una bodega dentro del mismo pueblo de Tías, ¿cómo es esa experiencia para esta hora? Bueno, pues la experiencia un poco complicada porque fue una bodega que se montó en el año 2009, se montó para nuestra finca y ahora mismo tenemos, tras las espaldas tenemos a 60 y pico viticultores, todos ellos, a 60 viticultores, a 63 creo que son, la verdad que es un, vamos, para nosotros es una familia más porque asesoramos mucho y nos involucramos con ellos, que le cuidan la forma de producir para que sea la mejor posible para que el vino salga después lo mejor posible para ustedes. Pero claro, ya esto se nos ha ido de las manos, ya tenemos que salir del pueblo de Tías, un poco a las afueras, estamos ahí en conversaciones también con el ayuntamiento a ver si podemos hacer algún tipo de adaptación en algún, para un poco, pues, trabajar sin molestar al vecino, porque entendemos que en vendimia todos son molestias y es normal y yo lo entiendo. Bueno, yo espero que la gente entienda el trabajo que hacen ustedes y el resto de, ¿cuántos tenemos ahora viticultores? Viticultores tenemos por el orden de unos 1838, casi tocamos, casi tocamos a una hectárea por viticultor, hectáreas de viña en Lanzarote hay 1850. 1850, claro, si se hace la división, casi no. Lo que significa es que hay mucho minifundismo, porque está claro que hay gente que tiene más de una hectárea, lo que significa que hay otros que tienen menos de una. Y la relación en buenas viticultores bodegueros, porque después fuera de Lanzarote envidian mucho que en Lanzarote el Consejo Regulador es que es uno solo, te lo dices, ¿cuántos hay? Como cuatro, cinco o más, ¿no? En Gran Canaria también hay un par de ellos. No, en Gran Canaria hay uno solo. Bueno, lo de Lanzarote los ven como unidos, antes había algunas fricciones entre el agricultor y el bodeguero, pero llevan años que la cosa funciona. Lo que es la ADO de Lanzarote no es por nada, pero de Canaria no tenemos que envidiarle a nadie. Es una ADO que está muy bien consolidada, que estamos haciendo las cosas bien, tenemos buenos profesionales trabajando en la ADO, tenemos buenos técnicos y muy contentísimos y tenemos que tirar para adelante y tenemos que situar el vino de Lanzarote donde se merece. Víctor, y ahora, esas que antes recibía yo sobre todo en los años 90, que había bodegas que no pagaban al viticultor sino tres, cuatro años, eso ya lo ocurre. Eso ya ha pasado en la historia. O menos mal, lo que ya era ahora. Pero que él la sufrió como viticultor, o sea, yo también la sufrí. Y precisamente quizás por eso puso una bodega. Pero era verdad, ¿no? Porque había bodegas que pagaban a los tres, cuatro años cuando podían. Pero también en favor de ellos hay que decirles también que antes el vino no salía como sale ahora, ¿no? Hombre, Era más complicado vender el vino. No había esos canales de comercialización que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿qué le pediría usted al Cabildo? ¿Qué parece que es la institución más cercana a nosotros? Que comprevina Lanzarote. Pues que Borreyes que nos traiga el plan de la JERI allá de una vez por todas porque la verdad que es una cosa que no hay que enquistarla más. Llevamos cuántos años con el plan de la JERI? Uf. Yo oigo hablar de él, hablar, si no estoy equivoco, no quiero equivocarme, pero principio del año 2000 puede ser, por ahí, por ahí. 2000, 2001. Sí. Pues por ahí empezamos a hablar, estamos en el 19, vamos para el 20 y todavía... Ya es un adolescente, el debate es un adolescente. Y ya no se sabe, no se sabe, todavía no se sabe nada, silencio absoluto. Don Víctor Díaz, en este caso presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote y también propietario de una de las bodegas de esta isla, de Vulcano, le damos las gracias por estar aquí y la enhorabuena por ser el presidente y a ver si las cosas marchan mejor y sobre todo las autoridades políticas toman decisiones positivas para que el campo se desarrolle adecuadamente. Muchas gracias. Gracias. Don Valentín, muchas gracias. Manolo, nos vemos. Nosotros no lo amenazas, pero mañana a la misma hora aquí. Buenas tardes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!